Si, sabes que ya llevo un grato en mi mundo Si, no quiero hablar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino en mi amor Me parece limar y yo soy quien me gana Me voy acercando por el patroclán Solo que el salón se hace nervioso Oh yeah, ya, ya vente a buscar tomarse lo normal Todo mi sentido va viniendo Más seguido malo si como puro Ya vengo despacito En las paredes de tu laberinto Me parece limpar y yo soy quien me gana Más seguido malo si como puro Ya vengo despacito en las paredes de tu laberinto Me parece limpar y yo soy quien me gana So whichever kind of music you want to play All the sounds All the sounds